Beatriz Catlán es hija de una usuaria de una obra social en la provincia de Catamarca y a través de las cámaras de Lancasti TV, como tantas otras veces, contamos sobre situaciones parecidas y en obras sociales que trabajan en la provincia de Catamarca. En este caso, Ospla, y el testimonio en este caso de Beatriz, que nos cuenta cómo es tener esta obra social y los motivos que aduce la obra social por el cual no puede atender. Obras en escarco céntrico y no tener sistema para emitir órdenes. Así nos cuenta Beatriz cómo es tener Ospla aquí en Catamarca. Efectivamente, José. Eso fue el día miércoles 13. Fuimos a sacar la orden de relato más o menos, cómo fueron los hechos. Mi madre sufrió un accidente, una fractura en la pierna, estuvo internada, para lo cual le expidieron correctamente las órdenes en la obra social Ospla. Obra social para la actividad docente, que está ubicada en la calle Salta, entre Esquiu y Prado. Con las órdenes de internación no tuve el menor problema, me las expidieron manualmente. Ya en ese momento fueron otros afiliados y se negaron a venderles órdenes de consulta común. Yo estaba sentada ahí esperando debido a una falla del sistema y la empleada que estaba ahí dijo que estaban de paro o de media jornada porque les habían depositado la mitad del sueldo. Bueno, eso sucedió. Mi madre se retiró de la clínica donde estaba internada y el traumatólogo que la ve le pidió una consulta que debía efectuarse ayer 14. Entonces, fuimos el día miércoles 13 a intentar sacar la orden con la expectativa normal de cualquier persona de ir a hacer un trámite y obtenerlo en el momento. Nos encontramos con el cartel que está en mi publicación donde manifestaban que de 8 a 20 no iba a trabajar la obra social Osplat-Catamarca por el corte de agua y luz del casco céntrico. En esa misma cuadra había varios negocios funcionando normalmente por lo tanto no veo el motivo de haber cerrado, no haber expedido las órdenes. Posteriormente a eso fui al médico sin orden, por supuesto. El tema de tener una persona internada impide que uno pueda andar libremente haciendo trámites, yendo y viniendo a cada momento. Mi madre es totalmente dependiente de mí en esta circunstancia. Le pagué la suma de 500 pesos al médico. Acá está el carnet de afiliación de la señora. Y esta mañana llamé para que me informen si me iban a poder hacer un reintegro debido a que la falta de orden o de no haberle presentado la orden al médico no fue por negligencia mía, sino porque no la pude comprar porque ellas no la vendían debido, ellas o ellos, no sé, a que la boca de expendio se encontraba cerrada el día miércoles por ese motivo. Me atendió una señora que se identificó como Viviana, que no me supo dar una respuesta a lo que yo le pregunté. ¿Cuál era el instrumento legal, la disposición interna de esta obra social que depende de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene en la calle Paraguay, la central, digamos? Y no me supo responder. Me dijo que ella no sabe nada, que trabaja en tesorería y que la persona encargada regresaba recién el lunes. A todo esto, bueno, lograste hacerlo atender, pero siempre pagando. Pagando, exactamente. Acá están los 500 pesos que tuve que pagar. Mi madre cobra la pensión. Una jubilación mínima. Tenemos que disponer de pago para la persona que la atiende, alimentación, remedios, todo. Me sacan estos 500 pesos. Me veo obligada a pagar para que el médico la atienda y no consiga una solución, ni siquiera una respuesta coherente. Si a mí me dicen, por tal instrumento ley o lo que fuera, están prohibidos los reintegros porque el día miércoles no atendimos porque no había agua y luz, yo aceptaría una cosa fundamentada debidamente. Pero no una respuesta vaga de una persona que no me sabe contestar. Y vimos también ahí en una publicación que hiciste atención, ¿no? Por ahí, de los empleados y la forma en que atiende a la gente cuando va en situación de enfermedad, ¿no? Sí. Ellos contestan que únicamente en situación de emergencia o para internación. Una persona jubilada que va, o un docente, o quien va, no va a pasear a la obra social. Va porque realmente necesita. Y podremos poner un poco más de buena voluntad de tener más empatía con la persona que finalmente nos está pagando el sueldo porque ellos viven de los aportes que hacen los afiliados. Por lo menos tengamos un poquito más de decoro y de empatía, como le decía José. Beatriz, muchísimas gracias.